aló sí sí yo te voy a buscar a la una y media en lo que salga pero deja que me desocupe pero tú eres una busa ahí sí debe ser que tú no buceas pero es que míralo miami tiene para todos los gustos ojitos verdes de candadito que rico como me lo comandó el doctor yo considero que ya las mujeres actualmente tienen como ese tipo de variedad no tiene un solo patrón tú tienes un solo patrón porque también la otra vez me saliste mencionando de que no tenía candadito nada igualito se te fueron los ojos los ojos se hicieron para mirar y bueno nosotros tenemos nuestra variedad si tú vas a la playa pues tú tienes que ver aunque hay momentos en los que tú pues cargas tu accesorio no natural porque te estás protegiendo con el sol pero viene y tú lo aprovecha un poco más y le saca el provecho y cuando te viene ese prototipo por allí todo lo que vienes es protegiéndote del sol pero mirando el monumento hay algo que siempre aplicamos las mujeres digamos casi me ibas a chocar a mí me pasó una vez incluso me pasó una vez que me dijeron no yo no te no yo no te di pero ya que te dieron caso de la vida real pero realmente si mientras tú estás manejando y tu carro tiene el privilegio de tener papel ahumado o tinto como le dice tienes esa ventaja también de que te está sucediendo te está pasando a alguien por enfrente o por el lado y tu carita mira y lo sigo completamente el retro camina lo camina el retrovisor cumple una función muy importante no solamente es para mirar los carros prevención sino que pero mira eso que viene ahí pero también hay que comentar que somos piroperas es correcto es correcto a ver dime uno con chale chico tú estás como rico con chale que hay ciertas partes del cuerpo que el hombre considera no importante pero para la mujer si lo es mucho porque dios santo ustedes deberían de ya estas alturas de siglo entender que en esa parte de su cuerpo para nosotros es sumamente en tren de no ganó nada más de arriba las piernas y la maldita lo que sucede es que nosotras miramos no es que usan miramos de modo muy diferente a los hombres nosotros tenemos una vista inteligente correcto porque por ejemplo los hombres dios santo es muy evidente cuando miran a una mujer cuando les viene caminando ellos que hacen hasta sale del movimiento en la cabeza pero casi que devuélveme la ropita mi amor algo así y no basta ni siquiera a la mujer les ha pasado por no hay algo más se te va a caer la cabeza también uno recoge la que aquí la cargó atrás pero nosotras no como hacemos nosotras paso 1 nosotros observamos con un poquito de distancia ya con esa distancia nosotros detectamos al personaje paso número 2 vemos disimulada por supuesto porque tenemos como que ciertamente la mirada pero de tres puntos miramos el rostro miramos tronco un miramos mitad de pierna y si te da una vueltica si está un poquito eso grande necesitas y ahí pasas la prueba si no bueno ya uno sabe que te tiene que trabajar como lo trabajas tú pero eso es después después que te he buceado muchísimas veces las mujeres somos súper usas la vista se hizo para algo vamos a recrearla un poquito es que nosotras sabemos disimular y por lo menos nosotras no andamos con eso papi no lo decimos pero con los vídeos arriba y mentalmente dice algo como sol casi me da más lo cierto es que si las mujeres también lo hacemos a cada momento todos los días las 24 horas que estemos mirando por una ventana mirando el instagram mirando una calle en el tráfico donde sea lo hacemos a cada momento pero somos disimuladas bueno lo cierto es que si nos vas a bucear o si me vas a bucear o te vas a bucear a quien digo a quien quiera o sea con estilo mi amor no se están evidentes disimula se siente feo porque mejor no me invitas una salida